Espérense, déjenme, busco primero mi luz. ¿Ahí está? Ok. Que es que en media hora empieza la candidata, que no soy yo. Pero les va a gustar muchísimo. Muchas gracias, disfrútenla. Bye. Ahora sí, me vuelvo a ver bien. Ay, no, mejor sí está luz. Adiós. Ay, no. Bueno, como sea, vean la candidata.